A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, pa' borde Ui, ua, a, tin, tin, balabarindén 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 El espectáculo, si me encuentro en el Santuario Artístico de Juárez Vientes Voy a hacer un comentario muy concreto De lo que son los reconocimientos en este recinto Son totalmente gratis No se crean de la gente las plataformas digitales que cobramos los reconocimientos No, estamos agradecidos porque la gente nos toma en cuenta como comediantes, artistas O grandes celebridades de lo que es el medio del espectáculo Entonces, pues si la gente está comentando que cobramos los reconocimientos Pues obviamente ya saben nuestras redes sociales y nos lo pueden comentar, por favor Ahora sí, vámonos con el siguiente video Con el siguiente artista que estuvo con nosotros Él es El Mundo Miller Y él, Abuelo Cárcamo Que estuvieron con nosotros Vamos a darles un fuerte abrazo Y un fuerte aplauso Amigos, eres El Mundo Miller y eres el Abuelo Cárcamo Y estamos aquí en Aguascalientes En el Santuario Artístico de Aguascalientes Exactamente Es una idea creada y formada Y la cual se lleva a cabo gracias al Charlie Espectáculo Que está por aquí Nos ha dado, ha tenido la amabilidad Damos este reconocimiento Y todo, pues tiene una finalidad de una, bueno, que es Causa Noble Así que próximamente ahí en las redes sociales del servidor Y en los Charlie Espectáculo estarán viendo Cuál es este Causa Noble Que bueno, la gente que sigue al Santuario Artístico ya lo conoce Pero se darán, se dará información para que nos ayuden Y que esto del proyecto siga tan bien fin Así es, Añigos Así que a seguir apoyando Santuario Artístico de Aguascalientes Gracias